Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy conoceremos un enigmático y hermoso lugar de nuestra región de Ñuble. Un predio de 700 hectáreas llamado Cajón de Ñuble, en donde sus habitantes cuentan, ocurren una serie de fenómenos paranormales. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de las Sombras. No se lo pierda. La Voz de las Sombras por arriba, allá a agua el estero y ella por el domito. Y ya pues el que la vio se acercó de ella y cuando ya había cerquita desapareció y no la vio nunca más. Apenas tocaba el terreno, entrando así, despacito. Y después nunca más nadie la vio. Hay un señor que vivía aquí en Flor de Iquígua y por el camino hay unos perales y dice que le salió un... una cosa así blanca y de repente se puso negra y él venía de acá y el callo se le asustó y no era capaz de hacerlo pasar. Así que ahí estuvo harto rato y después el callo se desmontó él y para traerlo a tiro. Ya y pasó de donde estaba ya y después el callo no lo pudo ejecutarlo más. Se frenó hasta llegar a la casa. Ya era un miedo muy grandazo. Estamos visitando una cueva que también es denominada como la Cueva de los Pincheiras, en el sector de Navueltoro interior. Estas cuevas habrían sido también otros escondites como la que está en el sector de Las Trancas, cercano a Las Trancas, en Pinto. Y esta habría sido otro escenario donde se habrían escondido los famosos bandoleros. Se dice que ellos en este sector habrían ocultado un tesoro, lo habrían enterrado. Es por ello que el mito dice que existe una piedra que tiene unas hendiduras que asimilan una mano que es estado posada en ella. Y hoy se ha dejado su marca. Y al encontrar esa piedra, daríamos exactamente con el destino del lugar en donde se habría escondido este tesoro. Un tesoro, por cierto, invaluable, tanto por la época como por el valor de las piezas que debe contener. Un tesoro que se ha buscado por muchas personas, pero que hasta ahora nadie ha dado con él. Algún día será encontrado el famoso tesoro de los hermanos Pincheiras, los famosos bandoleros de Ñuble. Yo cuando, bueno, desde el momento que yo me acuerdo, porque esto aquí antes era todo rústico. Camino carretero, pura carreta. En esos años, cuando yo recena para ti, toda la gente se trasladaba en carreta, con bueyes. Porque incluso cuando a nosotros los trasladaron del lugar donde vivíamos, en carreta los trajeron para este lado. La gente andaba toda con puras chalas, las ojotas. Toda la gente usaba puras ojotas. Nadie usaba botas, zapatos, nada. Excepto los hijos de los patrones. Pero toda la gente obrera, puras chalas. Las chalas las nombramos nosotros, pero ahora actualmente las ojotas. La gente trabajaba con bueyes, con araos, con bueyes o con caballos. Esa era la forma de trabajar las tierras para poder sembrar. Había siembra de remolacha, siembra de trigo, que era lo más... Lo que más se hacía era siembra de trigo, porque las montañas arriba, lo que es arriba del cajón de ñul, es pura montaña. Entonces había que hacerlo con puro caballo o bueyes. Entonces eso se hacían en esos años unas 200, 300 hectáreas. Y remolacha se sembraba solamente aquí abajo. La parte plana eran, qué sé yo, algo de unas 40, 50 hectáreas. Y también se sembraba maravillas. También se sembraba poroto, maíz y el resto de empastadas para los animales. Porque toda la vida, desde la época que yo me acuerdo, asistió la crianza de animales y ovejas. Entonces tenían que ponerle trébol. No, el cajón de ñul es de mucho antes. De cuando yo estaba, cuando yo llegué, se llamaba a fondo cajón de ñul. Después pasó a ser, cuando en esos años la reforma agraria, pasó a ser Libertad de ñul. En el asentamiento, Libertad de ñul. Por el lugar, como un cajón esto acá. Porque usted entró en el Cerro de la Cueva, el Cerro de la Pinchera, y después bajó acá, es como todo un bajo. Entonces yo creo que por ahí viene el nombre ponerle cajón de ñul. Porque la verdad es las cosas. Claro, usted está todo aquí con cordillera hacia arriba, montaña. Pero actualmente en los años principales, cuando nosotros llegamos, cuando mi papá se integró al trabajo aquí, eran mil hectáreas. Un poquito más de mil. Porque se entregaron 300, en esos años son 300 cuadras, cuando le entregaron al antiguo dueño, que era don Luis Navarro. De esos años, debe haber sido cerca de unas 100 personas. Porque inquilinos habían más o menos alrededor de, cerca de unos 33. Y fuera de esos inquilinos, los hijos mayores, todos tenían que trabajar para el fondo. Así que yo creo que, y dentro de todo eso, llegaba mucha gente de afuera. Porque como les digo, había mucho trabajo en cortadura de trigo. Se cortaba todo con hichón antes. Se trillaba con máquinas de plantas. Se hacía toda la pega con bueyes. Entonces, había que tener harta gente. Así que yo creo que en esos años, en los tiempos, cuando mi papá trabajaba como inquilino, le han sido más de 300 personas. Hoy en día trabajamos aquí 12. 12, 13 personas aquí en el campo. Después con la ayuda de las máquinas y todo eso. Entonces hoy en día, no somos más de 18 los inquilinos total que somos. Por la empresa, somos como 18. Porque ahora es solamente una pura empresa. Ahora se llama Tres Hermanos. En estos lugares, dentro del bosque, de la espesura del bosque, se escuchan muchos ruidos. Muchos ruidos extraños. Ocurren, de hecho, fenómenos bastante curiosos. Como las apariciones de luces por las noches. Las cuales, según la leyenda y el mito, marcarían el destino de donde se encuentra un entierro. Un entierro es un tesoro que puede ser de dinero, joyas, oro, que los antiguos habitantes de estos lugares habrían enterrado para salvaguardar sus fortunas, ¿cierto? Y no dejarlas en los bancos. Puesto que había mucha desconfianza hace un par de siglos, ¿cierto? De los bancos. Sino que preferían las personas dejarlas enterradas. Siempre se han visto esas luces, hartas personas. En una oportunidad un señor se puso a hacer una percha parecida a la que tengo yo. Y donde él sacaba tierra para trabar la percha, dio con puros tachos de estos de gredas antiguísimos. Y dicen que era un cementerio indígena que hubo en esos tiempos. También esa luz salía del Cerro Negro, que se nombra, que hay un cerro un poco más arriba, y salía y se trasladaba hasta la cueva, donde estaba el cerro de la cueva de los Pincheres. Y ahí se perdía y se metía por el lado de acá del río, por el lado de... Hablando hacia la derecha. Salía la luz del al lado izquierdo, cruzada, y se iba al lado derecho, y se metía al cerro grande allá. Ahí muchos viejos, mucha gente lo vio. Pero el peligro que estaba, porque está el río, está así cortado el cerro. Entonces, es difícil llegar a ese lugar. El Pablo, mi hermano, dice que él venía de arriba, y dice que cuando de repente, al lado del camino, y después viene el río, por ahí por el medio hay un aromal, un aroma no tan grande, dice que vio que salió una luz, una luz tipo una velita, y se fue por la parte del lado del camino, entre el camino y el río, hasta que él la miró, la miró, la miró, dice que no llegó una parte así, hasta que se apagó. Una vela así como... Dicen que ahí cuando se apaga la vela, dicen que hay un entierro siempre, que hay un entierro. En la cima del sector, donde se encuentran las cuevas de los Pincheiras, cierto, este montículo donde están alojadas, se puede apreciar todo el valle, el afluente del río Ñuble, que viene directamente a pasar por el sector de Nagualtoro, y al frente, Flor de Quibua, también podemos apreciar. Una vista maravillosa, por donde miremos. Era terrible el tema de los inviernos. Por ejemplo, personalmente, fue una cosa tremenda, porque dos veces, se subió demasiado el río. Entonces nosotros vivíamos un poco más acá, de camino a la cueva. Hay un sector, los perales, nosotros vivíamos cerquita del camino, donde usted subió para acá, como a 12 metros de año. Entonces fue una noche de tormenta, mucha lluvia, cuando mi papá lo despertó, y teníamos el río aquí. Mirábamos, era como ver el mar ahora, así como me lo mencionamos. Y tuvimos que salir, en la noche, qué sé yo, 11 de la noche, los tuvieron que traer a, como los albergues, como se llaman así, a por estas casas. Cuando le digo, nos traba yo esas casonas viejas que había, había piezas, ahí los vinieron a dejar. Y cuando tuvimos que pasar el puente, porque teníamos ese canal, iba lleno, lleno a bordo, y cuando lo pasó mi papá de a caballo, y así los puentes, los papá de pasar, ahí yo dije, ¿hasta qué? Tenía, qué sé yo, 10 años, una cosa. Ese fue el miedo, quizás, el más profundo, que me quedó, como sobrevivir. Bueno, aquí, actualmente, como le digo, sucedieron cosas que, que de repente, no se quedan impactadas, porque se sentían en la noche, sobre todo en invierno, se sentían pasar las carretas, con los bueyes, qué sé yo, las zonajeras, porque antes las ruedas, eran de pura rayo, con una parte de latón, una parte como, entonces, las piedras se sentían, por más de varios años, pero después, igual que los caballos, los caballos se sentían correr, bajaban hacia las casas, aquí mismo, adentro de una casa, aquí al lado, llegaban los caballos al lado, y se sentía, la persona ría, con la espuela, sentía sonar la espuela, y no, la gente temía, tenía mucho miedo. las señoras, se infondeaban, no querían salir, al otro día, íbamos a ver, no había huellas, no había nada, 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 no, solamente sentíamos los ruidos, sentíamos ruidos, sentíamos, que pasaban esas cosas, pero no, no veíamos el tema, sentí el caballo, sentí la carreta, varias veces. en el camino, una vez me salió algo, la noche, yo venía caminando, en el verano, con luna, así como de día, y venía algo en bicicleta, le saqué el kit, yo y me echó, me echó aire, así, miré, me miré para atrás, y no iba nada, no vi nada, solamente, iba en bicicleta, así, se sentía, cuando pedaleaba, y dejaba de pedalear, y sonaba el piñón de la bicicleta, y cuando pasó, después yo miré, no había absolutamente nada, pero todos dicen, que ahí, en esa parte, siempre salía algo, había una higuera ahí, dicen que salía, de diferentes formas, algo, pero salía ahí. Igual, perros, perros, también veíamos nosotros, perros negros, cruzar, camino aquí, en una casa al lado, también, igual, perros grandes, grandotes, también, habían personas que, no, ese es el diablo, cuando lo decían nosotros, viste un perro negro, no, ese es el diablo, si yo, nosotros, una vez, a mi hermana, conmigo, bueno, la gente, hablaban de penar, nosotros fuimos a conseguir, ir con una vecina, en esos años, para fina, porque nosotros, lo alumbramos con chonchona, con estas cosas, para poder tener lupo, entonces, mi mamá, me mandó con mi hermana, que era mayor, y otro niño chico, un menor, y fuimos a donde hay una vecina, y sabe, que, de vuelta, veníamos caminando, y la señora, antes de venir, nos dijo, sí, guión, váyanse rapidito, le dijo, no los vayan a penar, porque el otro día, tuvimos nosotros, así, los pasó algo, nosotros, nosotros salimos de la casa, la vecina, caminamos, unos 100 metros, cuando de repente, empezó a llorar una guagua, entre medio de un, de un arbolerío, donde había mucha mora, y culenes, ya, empezó a llorar la guagua, yo, tomé la botella con parafina, y me descavé adelante, corriendo, y mi hermana, lloraba atrás, y me gritaba, que lo esperara, así que lo esperé, cuando después, que lo juntamos así, pero, como unos 50, 100 metros, de donde estaba llorando el agua, se levantó una luz para arriba, una llamita así, como de una cuarta, con entre medio de la rama, y eso fue todo lo que vimos, y de ahí, nosotros, nunca más quisimos llegar al curvo, a ese lugar, ni la señora tenía guagua en la casa, tenía al niño ya, todo más o menos grandecito, no una guagua, pero era como una guagua, como de una silla así. Un día, mi hermano contaba que venía caminando, venía caminando él, y siempre se encontraba con un amigo, por el camino, y dije que lo, lo vio que iba adelante, y le habló, y lo empezó a seguir, a seguir, dice que entre más rápido él caminaba, la persona caminaba más rápido, y no pudo alcanzarla, y le gritaba, le gritaba el nombre de un amigo, le decía, ahora, un flauto, le decía, espérame, y nunca lo esperó, porque no, y él dijo que la había seguido rápido, y no, no lo alcanzó, y él estaba seguro que era Abraham, porque no, no era nada, de repente que me extrañó, y desapareció, en esa misma parte. bueno, nosotros pensábamos, actualmente, que, como acá, había mucha gente, en esos años, que, habían viña, y producían el vino, en las bodegas, podían haber pasado peleas, muerte, y a lo mejor, esas mismas, bueno, nosotros, el mito que usted nos hablamos, que pueden ser esas personas, que pueden andar, todavía, como dando vueltas. A mi hermano, también, se le apareció, una persona, arriba de un tronco, en el camino, hacia el sector, del cerro La Cueca, ya, le apareció una persona, todo de negro, postrado así, arriba de un tronco, mi hermano, y si que le hablaba, le hablaba, y no, cuando ya cachó que nada, le dio miedo, y se cerró, y como le digo, siempre luz, luz, casi la mayoría de las veces, durante el trayecto, desde aquí, hasta la cueva, hacia el cerro La Cueca, a veces, era como, no sé si uno, seguía imaginando cosas, pero como que se, la veía más grande, entiendo, como que seguía creciendo, ya más grande, pero después, ya seguía disminuyendo, en el, a través de cuando se va, alejando de uno, seguía, quedando en menos, pero partía de más, a menos, así, y aquí antiguamente, como no había agua, como el agua potable, como estaba ahora, entonces, hoy íbamos al río, en el río, agua no se podía tomar, porque después, ya en el verano, se ensuciamos, y había una parte, donde había una, una vertiente, y todos teníamos, que ir para allá, y ahí también, ahí la gente, al llegar ahí, no, si no, lo veíamos todos, así tomados de la mano, o esperando, no nos conocemos, no, el miedo era tremendo, no, no, no éramos capaces, de llegar a la vertiente, de agua, el día de hoy, no hemos querido cuestionar, los hechos, aquí expuestos, sino más bien, poner en valor, el patrimonio, inmaterial, de nuestra región, compuesto por estos relatos, maravillosos, de las personas, que los han sufrido, y que seguramente, no van a ser, registrados, por otros documentos, que no sean estos, los esperamos, en un nuevo episodio, de la voz de las sombras, compartan, comenten, den un me gusta, muchas gracias.